Hola amigos, yo soy Luis Cadena y los quiero invitar a que vean estos videos que acabamos de hacer con los Igualados, compañero Beto. Así es, muchas gracias Luis por la invitación y ahí a toda la gente, a todos tus seguidores, nuestros seguidores, hicimos una fusión ahí de mitad de Igualados, mitad de los Farabros, y ahí se los encargamos también, machín. También padre. ¡Vámonos! Rosa linda, divina, mujer hermosa, huerfo más como aroma de jazmín, el color de tus mejillas es de rosa, y en tu boca abrían perlas al reír. Son tus ojos dos estrellas que iluminan, con destellos y dulcísimo fulgor, tus ojitos en mi mente dan la vida, y al mirarlos me enloquecen de pasión. Quiereme mujer, bésame por Dios, ámame lo menos un instante, mírame otra vez, que tus ojos son, mágicos encantos de un edén. No me digas vos, déjame soñar, un solo momento en tu querer. Que ya después tenga que olvidar, esa breve dicha que soñé. Tantos años de soñar con tu hermosura, y añorando por un rato ser feliz. Tantos años de esconder esa ternura, que en mi mente solo guardo para ti. Si mi vida me la pides por un beso, yo la vida te la doy sin vacilar. Un instante de dulcísimo el melezo, yo paseaba por toda la eternidad. Quiereme mujer, bésame por Dios, ámame lo menos un instante, mírame otra vez, que tus ojos son, mágicos encantos de un edén. No me digas no, déjame soñar, un solo momento en tu querer. Aunque ya después tenga que olvidar, esa breve dicha que soñé. ¡Gracias! ¡Gracias!